Cinco años después de su debut en la NBA, el brasileño Thiago Splitter llega a la conferencia del Este para jugar con un equipo muy parecido a su anterior conjunto. Atlanta tiene un estilo de juego que trajo Coach Bud muy parecido de San Antonio. Coach Bud fue asistente de Greg Popovich en San Antonio, entonces trae muchas cosas parecidas, pero con características nuevas, jugadores diferentes, jugadores con características distintas. Entonces todo eso cambia un poco, hay que aprender cómo juega cada uno, dónde está cada jugador cómodo dentro de la cancha y poco a poco me voy adaptando al nuevo equipo. Coach Bud me pidió que defienda fuerte, que sea el jugador que quiera en San Antonio, que haga muchos pick and roll, que pase el balón, que siempre busque y que haga la decisión correcta dentro de la cancha. Luego de estar acostumbrado a un sistema de juego defensivo, Splitter considera que los Atlanta Hawks representan una fácil adaptación. Si hubiera ido a un equipo con un sistema totalmente distinto, sería diferente, quizás tardaría más en adaptarme al equipo, pero de esa forma ha sido más fácil y bueno, Coach Bud también pensó en eso cuando hicieron el trade. En el 2013, Thiago Splitter disputó la final con los San Antonio Spurs frente al Miami Heat y Mike Budenholzer, su actual coach con los Atlanta Hawks, estaba en el banquillo como asistente del mítico entrenador Greg Popovich. Ahora Budenholzer tiene la oportunidad de dirigir a este jugador brasileño que ya tiene un título en el mejor baloncesto del mundo. Desde la American Airlines Arena en Miami, Florida, Octavio Sequera y esto es VamosDeportes.com